Es importante que se señalen algunas cosas. Como lo planteó aquí Pablo Gómez, la instrucción que tiene como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera es que toda información vinculada con personas políticamente expuestas deben de ser esas informaciones analizadas y de inmediato entregadas a la fiscalía. La instrucción es no quedarnos con nada. Por eso, cuando el compañero Serrano ayer habló de este tema, que desde luego es un personaje político, dijimos todo lo que se tenga se envía a la fiscalía, que es la instancia que va a investigar. Es muy importante el que podamos actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios y que al mismo tiempo actuemos con transparencia. Es una línea muy delgada, pero se puede si asumimos nuestra responsabilidad. No es para salir a decir se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero, no, se tiene información de operación de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos que recibió del 19 a la fecha de manera directa. Y eso requirió de una investigación sobre el origen de ese dinero, pero eso requirió de una investigación y de una investigación sobre el origen de la fiscalía 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 de la fiscalía. Lo importante es informar, es decir, si existe esto, ¿quién va a resolver si hay delito? Pues el juez y en una primera instancia el ministerio público. Ese es el procedimiento, eso es lo que estamos haciendo. Y ahora hasta me acordaba yo de las preguntas de un agente que era espía allá cuando estábamos en la oposición y le decía, le decía un amigo, un compañero, oye, pero tú eres de la secreta, no te lo digo porque si te lo digo ya no voy a ser de la secreta. Entonces, es cuestiones de investigación, es inteligencia financiera, pero eso no significa ocultar nada, nada más actuar con responsabilidad. Y que también quede de manifiesto que nosotros no vamos a fabricar delitos a nadie. ¿Se acuerdan que siempre hemos hablado de cómo antes, cuando imperaba la corrupción, se apostaba a lo espectacular, lo que hizo Salinas cuando un dirigente petrolero fue a la cárcel y un banquero? ¿Y cómo terminó el gobierno de Salinas? Pues entregando los bienes de la nación a particulares y en algunos casos a sus allegados. Nosotros, desde que entramos al gobierno dijimos, vamos a ir hacia adelante, nada de actos espectaculares, vamos a demostrar que nosotros somos distintos, que no somos corruptos. Eso es lo más importante. Por eso, desde que tomé posición, fijé mi postura. Ahora, sólo si el pueblo lo pide en una consulta, se abre investigación, me refiero al Ejecutivo, a un expresidente, porque no es ese el propósito, no queremos quedarnos empantanados en el escándalo. No nos importa, en serio, acabar con la corrupción, no el circo, no el espectáculo. ¿Y la impunidad? ¿Y la impunidad? ¿Y la impunidad? Claro, no proteger a nadie, a nadie. Si hay elementos. Yo no le voy a decir a Pablo, porque él es un agente honorable. Con esto ni él me va a mí a decir que no hagamos algo para proteger a un político, inclusive a un compañero o a un familiar, no, nosotros venimos de un proceso de lucha y lo que queremos es limpiar de corrupción al país, que no haya corrupción y que no haya impunidad para nadie. Ni le voy a decir al fiscal, oiga, no vaya a iniciar proceso en contra de esta persona. Cuando yo le diga eso al fiscal ya no tengo autoridad. Ya el que tendría, si no más autoridad, más dominio en el gobierno sería el fiscal, que así pasaba, porque el subalterno le hacía una propuesta indecorosa al de arriba y ya se volvía cómplice si se aceptaba esa propuesta. Y ya con eso el que mandaba, porque tenía el poder, era el servidor público dependiente del presidente o de una autoridad más elevada, no. Por eso podemos hablar con toda claridad y que la fiscalía resuelva con autonomía en este caso y en todos. No vamos a estar persiguiendo a nadie y al mismo tiempo si el fiscal o la institución, en este caso la fiscalía, con elementos, con pruebas se integra un expediente que demuestra de que que hay hechos ilícitos, pues se tiene que consignar a un juez y abrirse el proceso. Eso es sencillo y lo podemos lograr sin ningún problema. Gracias. Gracias.